Lee la siguiente oración tratando de relacionar la palabra en el contexto. Ahora veamos la misma oración en la lengua de señas colombiana. Ya vimos la oración en la lengua de señas. Ahora aprendamos el significado del término en este contexto. En este contexto se hace referencia al conjunto de componentes de un sistema de audio de alta calidad. Estos componentes pueden ser reproductor de CD, sincronizador de emisoras FM y AM, parlantes, amplificadores y lectores de memorias USB. Ya conociendo el significado de esta palabra, vuelve a intentar leer el texto. Ahora que entendiste, te animamos a seguir practicando y apropiando lo aprendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!